Seguimos con este tema porque los diálogos de paz y el sometimiento de los grupos criminales son factores que han generado cuestionamientos sobre los acercamientos del gobierno nacional con el ELN. De hecho, la oposición se pronunció sobre la reapertura de la frontera. Nicole Romero, buenas noches. ¿Qué dicen desde el Centro Democrático? Rafael, muy buenas noches. Pues la senadora Paloma Valencia aseveró que la frontera está secuestrada por estos grupos criminales al margen de la ley. Cree que las riendas de la reactivación económica de la zona y la seguridad de los habitantes no están en manos de los gobiernos. La reapertura de la frontera con Venezuela ha generado incertidumbre en algunos sectores políticos, principalmente en la oposición. Pues la senadora Paloma Valencia lanzó dardos al proceso afirmando que los grupos ilegales son quienes llevan las riendas. Que no creen que se vaya a abrir. Y no creen que se vaya a abrir porque esa decisión, me dicen aquí, no la toma ni Bogotá ni Caracas. Depende de los grupos ilegales que tienen secuestrada esa frontera. Porque la realidad es que la frontera no está cerrada. La frontera la tienen los del ELN y los delincuentes del otro lado que cobran por cada camión que pase. El sometimiento de los grupos al margen de la ley que se han refugiado en la frontera y la posible negociación con los mismos para concretar un acuerdo de paz, también son temas cruciales en la agenda del restablecimiento de relaciones con el vecino país. Hay exigencias que se hacen habiendo relaciones y mesas de diálogo. Es que si no se conversa, no es posible encontrar soluciones conjuntas. Por supuesto que ahí hay grupos delincuenciales ligados al narcotráfico, ligados al tráfico de armas, al tráfico de personas. Hay que recordar que desde que el presidente Gustavo Petro se posesionó, se han dado tres grandes pasos con Venezuela. Primero, el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Segundo, la solicitud de que Nicolás Maduro sea garante de los diálogos con el ELN. Y el tercero está por ocurrir el lunes 26 de septiembre. Pues precisamente el desafío de los gobiernos de Colombia y Venezuela es poner en orden en la frontera y frenar el problema de seguridad y migración que ha azotado a ambas naciones. La ruptura de las relaciones entre los países permitió el crecimiento exponencial de la ilegalidad y el control de la frontera por parte de grupos ilegales. Que de manera autoritaria, criminal y abusiva conculcan derechos ciudadanos, haciendo un control de las personas y de todas las economías que se mueven en esa frontera. La principal organización que hace presencia en la frontera es el ELN, que se ha fortalecido en Arauca, Norte de Santander, Guajira, Cesar y Bichada. Pero hay más estructuras criminales. También hay otras estructuras del lado venezolano. Se habla mucho del tren de Aragua como la principal estructura, lo cual hay que documentar con más rigor, porque a veces se hacen enunciados que no corresponden a la realidad. Pero también están disidencias del ALFAR y otras dinámicas de mafia de lado y lado. Se espera que todos estos grupos, el tráfico de armas, de personas y de narcóticos, sean combatidos gracias al restablecimiento de las relaciones militares, que iniciaron ayer con la reunión de los ministros de Defensa en Táchira. Identificar las amenazas, los riesgos, las estructuras ilegales, los problemas. Sobre esa identificación de problemas, pues trazar una política que debe estar acompañada por un estricto cumplimiento de los derechos humanos. Hace claridad la Fundación Paz y Reconciliación que el único camino para poner orden en la frontera, reducir la ilegalidad y buscar la paz, es a través del diálogo y la comunicación entre países.